que al trabajar esto obligatoriamente tendríamos que trabajar con capas ya que al trabajar esto se borrarían las escenas de las piernas que tendríamos al frente igualmente con la escena de los brazos y bueno yo les recomiendo que utilicen que no utilicen este vamos a quitarlo ahí también al quitar por ejemplo este pie borrarían todas las escenas de los pies que estarían haciendo así que no les recomiendo mucho ese ok comenzando tendríamos que apretar doble clic para crear nuestra llave inicial ok vemos como tiene nuestra llave inicial y tenemos que darnos cuenta que cada por ejemplo cada brazo si lo selecciono y después selecciono el otro ya vamos a para que se creen solas las llaves lo muevo y lo bajo ven como se crean solas las llaves el brazo tiene unas escenas aparte que si selecciono este brazo no la tiene pero igualmente sigue estando en la misma escena eso es para que no se confundan ok ah bueno les iba a explicar esta herramienta por ejemplo los pies seleccionamos esto es para que se queden pegados al piso es lo mismo que el otro y seleccionamos esta cosita roja y ven como el pie se queda pegado al piso pero creo que las escenas anteriores de los pies se borran así que tampoco es muy práctico y eso también creo que también lo podemos hacer a los brazos a los brazos ok pero por eso no es muy práctico trabajar en la misma capa es mejor hacerlo en una capa separada ok ahora también por ejemplo si estamos caminando voy a cargar un archivo que ya había hecho anteriormente o vamos a utilizar este mismo para la caminata ponemos vista frontal estamos caminando creo que vemos este puntico rojo que es el pivot que de ahí es de donde se va donde se va a apoyar para dar la rotación si estamos caminando o queremos hacer algo más específico como como lo cambiamos emm donde esta se me perdió aquí esta ok info ok info tenemos una broma creo que es a ver ajá y le seleccionamos el que dice ik seleccionamos aquí donde dice como se llama set selen k para que seleccionara el pivot seleccionamos el pivot aquí y le damos aquí para cambiarlo y aquí ven que están todos los puntos del pivot y esto ya vamos a cambiarlo para que vean le damos donde esta aquí y vemos como rota ahora detrás para hacer algo más específico ok y para dejarlo libre le damos aquí que aparece el pivot predeterminado que creo que es la unión ajá ahora eee bueno creo que eso fue todo del tutorial si no me estoy olvidando de algo ah bueno vamos a guardarlo creo que ya les no se si ya les explique bueno guardar las escenas que guardemos del muñeco se guardaran como VIP entonces le pondremos el nombre como caminata vuelta lo que nosotros querramos vamos a hacer una pequeña animación para que vean más o menos como es borrando todo haremos caminar a nuestro personaje 10 pasos le damos aquí para creo que esto no se lo habías explicado bueno le damos aquí para que se creen los fotogramas aquí es para borrarlo y le damos en correr y vean como caminar 10 pasos ok le damos desde el principio si ya tenemos una broma ya creada una caminata le tenemos que dar al lado y le damos aquí para que se cree y luego le damos enter vemos aquí podemos modificar que si la altura de los pasos aquí la altura de los pasos o la velocidad este es para correr y este es para saltar bueno vamos a cargar vamos a cargar un bipedo ahora que vean por si acaso si quieren cargar un bipedo ah se me ha olvidado tienen que quitar este modo le damos esto al bipedo y creamos el bipedo bipedo vamos a movimiento cargamos vamos a ver este que dice vuelta que cree creamos desde el principio y le damos a dar pero no esta listo vamos a hacer algo un poquito mas complejo vamos a pararlo por ejemplo este movimiento creamos una algo que se llama layers nueva capa y vemos que esto continuo la caminata siguió aunque todas las llaves se borraron en realidad no se borraron sino pasaron a la capa de abajo cuando creamos otro layer podemos crear movimientos mas complejos sin que se borren los anteriores o que se modifiquen movemos aquí le damos volvemos donde esta key volvemos aquí y los giramos para atrás volvemos a la key y vean como quedo como si estuviera habiendo un parque y así pueden hacer cualquier movimiento esperamos los esperar en el proximo tutorial espero que hayan entendido primero vamos a poner la capa de pierna la capa de pierna la capa de pierna